Ahora vamos a ver si sabes de tu país, vamos a ver dónde están las provincias de tu país, de Argentina. Con las provincias soy muy mala, hondaseo me queda chaco por Damián Cucar. Vení a Piles para hacerte quedar mal, tipo, directamente. Tengo miedo. Tengo miedo. Las provincias unidas, llegan a La Plata. Uno, dos, tres, acción. Entre Ríos. No, no. Entre Ríos. Creo que es esto. Vamos, lo que tiene es que son muchas y hay que tener mucha memoria. San Luis. Vamos a jugar, empezamos. San Luis, San Juan, Buscá, Chaco. Este es San Luis. Bueno, San Luis, son 24 o 25, no sé. Salta. Neuquén. Salta era la bota, la cosa, la que estaba abajo de la bota. Salta. Bien, ¿buscá Salta? Salta sí sé. Bujuy, acá. F***, man. Formosa. Neuquén. Mira dónde está. Queda por el norte, Formosa. Debe ser esto. Capital Federal. Provincia de acá, Tierra del Fuego. Chubut. Chubut es abajo. Chubut acá, Puerto Madryn. Burro. Mendoza. Mendoza. Este es. Pará. Un saludo. ¿Cómo? Acá está Córdoba. Ah. Ay, hijo de p***. Estaba ahí chiquitito, pero quiso apretar eso. Madre, quiero ir a tomar vino a Mendoza. No te hayan echado con mi pierna. Corrientes. Mendoza que nunca fui, que también me encantaría. No viaje tanto por provincias, honestamente. Fui a bastantes, pero... Chubut. Tucumán. Por ahí. Ah. Ahí. Neuquén. Neuquén queda... Acá. Bien. Era por ahí. Era por ahí. Era un chiquitito, bueno, ok. Las clásicas. Neuquén. Que fui a Bariloche. Jujuy. No le voy a poner ni un poco de onda este video. Bien. Entre Ríos, sí. Esto sí, sí. Toma. Río Negro donde está Bariloche, claro que sí. Acá. Acá. Muy fácil. P*** mal. P*** mal. ¿De dónde está Entre Ríos? Ah, estaba arriba Entre Ríos. Mirale, abajo de ese que seleccioné. Jujuy. Santa Cruz. No fui. Neuquén. A ver. Bien. Te pegué, te pegué. San Luis. No, hace mucho no veo. No, no. No me intereso por esto. Tengo otros. Otros pasatiempos. Salta. Creo que era el Barbudo Salta. O creo que era lo que envolvía Tucumán. Río Negro. Aparte, ni lo estoy pensando la p*** que me parió. Tucumán. Este sí sé porque es el chiquitito que está entre medio todos. Sal. Buenos Aires. Correcta. Correcto. Ahí está acá. Ok. Dudé muchísimo entre tres. Santiago del Estero. ¿Es un catamarco o Santiago del Estero? No, el catamarco está al lado. Santiago del Estero. Chaco. El que tiene forma de pato. Corrientes. Este fui. Fui a llevar alimentos. Una vez con influos. Chaco que tiene forma de caballito. Que me parece espectacular. Santa Fe. Es una botita Santa Fe. Este. Chubut. Tu me has dado corrientes. Yo fui. Chubut. El que queda abajo de coso. Misiones. Limita con Paraguay. Ahí. Corrientes. La paso muy mal, chicos. Son cosas muy obvias. Santa Fe. Este que parece una bota. Acá está Catamarca. No, bueno. No, no, no te ubicabas, Corrientes. Capital General. Madre, la verdad que seleccionó más chiquitito. Después tenemos Chaco. Ay, ay. Misiones, creo que es el de acá arriba. Misiones, sí, Misiones, este es la botita de la ya. Santa Fe, nuestra bota italiana. Mendoza. No, no es Gerard. Pampo. La pampa es, es este, no, es este, no, es este, es este, no. Corrientes es el de acá al medio. Corrientes, qué misterio Corrientes, ¿no? Siento, debe ser muy bueno, pero como que o lo vas a Misiones o llegas a Entre Ríos. La Rioja, ay no, soy hija de la Rioja, no puedo no ubicarla. Ay, fue la segunda. Tenemos La Rioja, ay, ay. Jajaja. ¿Qué dices? Tierra del Fuego. Pará, no, eh, perdón, perdón, te juro que no quise hacer eso, te lo juro, te juro que fue el click. Santa Fe. Sí. Santiago del Estero, eh, queda en el norte, creo que es este, la c**cha, ¿este? Eres un crack, me estás diciendo que antes de ser un crack. Capital Federal, bueno, esto no estaba en los mapas cuando yo estudiaba, no estaba dividido. Capital Federal, mirá, lo tomo como provincia porque es autónoma, ¿no? Misiones, mirá que soy una hija de p*****, eh, pero... No, no, no sé, chico. Buenos Aires, mi país, arre. Santiago del Estero. Sí. Dejá caer de risa, Nicolás. Acá tenemos Mendoza con la cordillera. El autito de La Rioja. San Luis. San Juan y San Luis están juntos, no, esto es Córdoba, San Juan. Sinosado, alegrías, ¿no? El presi de La Rioja y después tristezas profundas. Sí. Tucumán, acá arriba, ah, no. Muy bien. La Pampa. Yo no sé muy distinto a vos, eh. Ahí está. Mendoza, este que parece un tipo. Santiago del Estero. San Juan. Vamos a ir por esta por descarte porque... Río Negro, abajo. Este no, ese. Santiago del Estero. Yo la estoy pasando como el... Yo también la subo, Lolo. Entre Ríos. Lulín Entre Ríos. Catamarca. ¿Mendoza? San Juan, el que está al lado de Mendoza. La c*** lo logró. Este? 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 San Juan. Fui poco, recorrí poco Argentina. Quiero empezar a recorrer más. No, no sé. Tucumán es el chiquitito, chiquitito al lado de Sal. La Pampa. La Pampa acá. San Juan. Qué sé yo, chicos. ¿De dónde quedó San Juan? Catamarca. También fue de Catamarca. ¿A qué fronza Catamarca? No me acuerdo. Pero fue de Catamarca también con influos. La Pampa. Creo que es este. No, es este. No, es este. Tampoco la c***. Santa Cruz. Acá abajo. Santa Fe. A ver. Tierra del Fuego. Antártida. Islas del Atlántico Sur. Me gusta. Está todo incluido en una. Sí, mirá. A ver. No. Bueno, está bien. Capital Federano es una provincia. Santa Cruz. Abajo. Córdoba. Y si me corren los carteles, lo puedo tocar. Ahí está. Formosa. Formosa fui como re segura. Sí, es esta. Entre Ríos. Entre Ríos está arriba de Buenos Aires. Buenos Aires. Catamarca. Me parió. La Rioja. Ahí vive mi familia. No le llevo a pegar a Boris. Te juro que me paro y me voy. Te juro, eh. No, yo fui a Catamarca, boludo. Esto debe ser La Rioja y esto debe ser Catamarca. Bien. Sí, no parece. La Pampa está arriba de Chubut. No. Formosa. Formosa. Acá arriba. Acá. Eh. No. ¿Qué? Ah, ok. Bueno. Córdoba. Al lado de Buenos Aires. Jujuy. El Jardín de la República en Tucumán. Córdoba en el medio. Córdoba. ¿Por qué no la veía? Formosa. Ay. Ay. Misiones. Hay que ir a misiones. A Cataratas hay que ir. Nunca fui. Catamarca. San Luis. Acá. Chaco. Chaco es el cobellito. Es lo único que sé. Buenos Aires. Santa Cruz. Acá abajo. Y Buenos Aires. Provincia de Tierra, el Fuego, Antártida, Isla del Atlántico. Sí, acá abajo, mi amor. Bueno, ¿sabés que abarcaba todas esas islas de alrededor? San Juan. Chubut, que tiene la península de Valdés, que hace poco cuando fui pasé hacia el avión y se ve la península. Río Negro, acá abajo. Santa Cruz. Ay, pará. Abajo. Y Jujuy. Salta, la linda. Y la Rioja, de donde vino Menem. Jujuy, fui. Tengo familia en Jujuy también. Allá arriba y todo. Bien. 218 puntos de 240 posibles en 116 segundos. Has terminado, tu puntuación ha sido de 136 puntos de 240 en 311 segundos. No, bueno. Has terminado, tu puntuación ha sido de 154 puntos de 240 posibles en 188 segundos. Bueno. Has terminado, tu puntuación ha sido de 189 puntos de 240 posibles en 158 segundos. ¿Hablaré de vos o más de lo que pasa? Creo que vamos a decir que habla bien de mí, si no para caer al resto, porque puede ser muy confuso cuando estás jugando contra el tiempo. Tu puntuación ha sido de 240 puntos de 240 puntos posibles en 186 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!